¡Suscríbete al canal! Lo que dice que tengo que hacer es ir contra el Imperio Romano de Oriente, ¿vale? En aquella época parece ser que habían dos imperios romanos, ¿vale? El de Oriente y el de Occidente. Todo era el mismo imperio, ¿vale? Pero digamos que lo tenían dividido de esta manera porque como una sola ciudad no podía dirigirlo todo porque era demasiado extenso el territorio. Entonces tenían como dos ciudades, ¿vale? Oriente y Occidente. Entonces, bueno, parece ser que Atila va contra el Oriente. Así que, pues nada, comenzaremos la partida y a ver qué ocurre. Pero bueno, antes de empezar, como siempre, recordaros que tenéis en la descripción mis redes sociales donde podéis seguirme. Tenéis Facebook, tenéis Twitter, ¿vale? En cualquiera de los dos. Así estáis informados un poco de lo que voy subiendo cada día o cada dos días, más o menos. Conforme me deja el tiempo, la verdad. Y bueno, ¿qué más, qué más? Pues si es la primera vez que veis el vídeo y os gusta, pues me encantaría que me dierais vuestro apoyo con vuestra suscripción, la verdad. Así que, bueno, vamos a comenzar. Ya he leído los objetivos. Vale, vamos a la guerra. El Imperio Romano de Oriente está reorganizando su ejército. Debemos apresurar la incursión para conseguir recursos y entrenar a nuestro ejército. Ok, pues vamos para allá. ¿Quién va a ser el primero en morir? Vale. Arrasemos el centro urbano de Sofía con los Tarkanos a ver qué botín conseguimos. Vale. No voy a... A ver. Tiene que haber... O sea, tengo que cargarme los centros urbanos, ¿no? Vale. Vale. Hay que... Me interesa matar a los aldeanos. Me interesa matar a los aldeanos para que no entren al centro urbano y me hieran. Y me hieran flechas, vaya. Ok. No, de una manera sutil. Dejar que vengan ellos. Hay cuatro aldeanos. Por lo que veo. Perdón, si te molesto. Vamos a por esta. Muy bien. Eps, he hecho. Hay cinco aldeanos. Vamos a dividir un poco a la gente. Oye, no tengo puntería, qué lástima. No, matadlo. Joder, es que me paran de salir de aldeanos. Bueno, vamos a evitar que mueran estos. Vamos a lanzar a los tarcanos directamente a esta ahí fuera. Me imagino que harán cuanto tal... Los aldeanos enseguida... ¿Ves? Ya se ha metido uno. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Pobre hombre de armas. De la ciudad de Sofía. Bueno, lo hieren, pero no mucho. Creo que puede aguantar. Y esto pues cae... Buah, cae súper rápido. Muy bien. Antes de Sofía había almacenado gran cantidad de alimentos en el centro urbano. Oh, ya. Ya terminé. Vale, pues continúo... El asedio. A ver para dónde tengo que ir ahora. Yo voy a... Bueno, continúo por aquí abajo. Oye, habéis hecho aquí una poda bastante importante, ¿eh? De árboles. Joder. Me han dado la barbaridad. Me han cortado... Me han dejado paso. ¡Eh! ¿Qué hay aquí? Azqueros... ¡No! Recuerdo este lugar. Aquí capturaron a unos guerreros nuestros. Rescatemos a nuestros hermanos unos encerrados en el castillo antes de que los ejecuten. O sea, hay un castillo, ¿no? ¡Ay, no! Aguanta, aguanta, aguanta. Hay que cargarse a estos. Muy bien. ¡Ostras! Ya me han dejado todo super mal, tío. Bueno, pues nos cargaremos la puerta. Al aldeano. Aldeanito. ¿Has dicho que me tengo que dar el castillo? Ay, no he leído... Ah, no me he dado cuenta de lo que decía. Chico, qué mala suerte. Sofía, no. Ay, ¿por qué no pondrá... ¿Por qué no pondrá los mensajes que dicen? Qué lástima. No sé si ha dicho... Que me cargue el castillo, o qué. Es que yo no sé si voy a poder cargarme el castillo con estos... Con esta gente. Debería explorar ahí un mapa, tío. Tiene que haber más... Más ciudades por ahí. Vale. Ahora, tú te vas. ¡No! Mi caos nada más lo tenía ya elegido para que hiciera todo su viaje. Venga, explora, anda. Perdón. Ya no te vuelvo a... Ok, aquí hay otra base. Ah, por esta base. Supongo que me tengo que cargar las bases para que me den... ¿Y el castillo? Estará por aquí abajo, seguro. ¡Eh! Caballo azul. No. Caballo azul dejarlo. No, un castillo. Están ahí. ¡Ah! ¿Entonces qué, salgo? No, me salgo de aquí. Venga, que van a matarme a... ¡Eh! Este castillo no me ha dado nada. Uy, este castillo. Este... Esta ciudad no me ha dado nada. Oro. ¡Vaya, timo! Me tengo que cargar el castillo, en serio. Es que el castillo me va a hacer demasiado daño, yo creo. Los unos no necesitamos casas. Vamos a quemarlas y llevémoslos con nosotros a los aldeanos. Eh... ¡No! Esta... Esta del dirraquio no me ha... No me ha... Voy a cargarme esto. Vamos a evitar que... Que saquen nada. Estos. Es que esta no me ha dado nada. No sé si me tengo que cargar la base o es que me tengo que cargar el castillo. ¡Qué guau! Pues el castillo me va a... Me va a costar un montón. Vamos a por este moradito que ha dicho algo. Que destruyamos las casas y llevémosnos a los aliados. A los aliados. A los aldeanos, perdón. No sé ni lo que digo. Si me cargo a los aldeanos, lo bueno es que no... No me van a poder... Sacar más. No sé qué hagan nada más. No, me han convertido uno. No, no. No, no. Los lugareños hablan de unos salvajes escitas que viven cerca. Debemos tener cuidado. Vale. Has dicho llevémosnos a los aldeanos. Por favor. No los matéis. Pues si me los tienen que dar es tontería matarlos. Vamos a cargarnos todas las casas. Sí, los escitas parece que son los que más hay, ¿no? No matéis. Será al otro lado del río, seguro. Voy a llevarme a este. Voy a ver todo de esta zona de aquí, a ver. Tesalónica es... No, no. Aquí hay más. He visto más ahí. Más aldeanos ahí. Se supone que me tengo que cargar solo las casas. Y ya está. Ahora lo veremos. Aquí me da que me tengo que cargar el castillo. No sé por qué. Para poder... Para que me den algo, me refiero. Mira. Estos campesinos harán ahora lo que les mandemos. Busquemos un lugar adecuado para montar el campamento. Campamento. Pero si solo tengo comida. Necesito madera. Aquí tengo otro. ¿Ves? Me da a mí que ese castillo me tiene que dar a mí la madera. Bueno, pues mira. Vamos a por el castillo. Que sea lo que Dios quiera. Vamos a por el castillo. Que sea lo que Dios quiera. Aquí hay oro. Este oro me puede venir muy bien. Pero claro. Es que ¿ves? Es a lo que me refiero. No tengo madera. Sin madera no puedo... No puedo hacer nada ahora mismo. ¿En serio? ¿Te has quedado ahí pillado? O sea, ¿todo esto es bosque? ¿Sí? Ay, perdón. Vale. Voy a lanzar un ataque contra el castillo directamente. A lo mejor son muy pocos. Y las flechas me van a matar a los caballos. Que me van a durar muy poco. Todos los caballos de veras. Es como si lo viera. Pero a ver. Yo no te he dicho que te dispares el castillo. Yo te he atacado el castillo, macho. Baja rápido. Pero claro. ¿Ves? El castillo tiene el mínimo. Lo que significa que me están dando igualmente. Y aquí tiene que ser todo esto bosque, tío. Pues si todo esto es bosque, me puede venir de lujo, tío. Toda esta madera. Vamos, que ya va por la mitad, chicos. Vamos. ¿Qué le pasa a esta gente, tío? Le digo que disparen aquí y se ponen a disparar a esto. Venga, que ya queda poco. Es que los caballos... Mira como caen, chaval. Ay, no. A mí que no lo voy a conseguir. Estoy observando, eh, como baja, pero... No tengo hombres suficientes. No. Por favor, vamos. Quedan cuatro. Más los de flechas. Venga, tío, que lo baja. No. Tres. Es que... Vaya tela, chaval, el castillito, nano. Doscientos. Sí, ahora sí lo consigo. Ya tengo un poquito más de esperanzas. Pero mira esto, tío. Me he quedado con cinco, hombre. Y es tan poco. Este... Vas a ser el rey... De los unos... ¡Dame algo! ¿En serio? No me... No, no valió la... Ah, tío. Tío, creo que se retiró. Sí, vale. Me parece perfecto, pero... No me das nada absolutamente. Piedra y comida. Tengo. O sea, ni una mala base me puede hacer, ¿no? No me gusta el cariz que está tomando. A mí tampoco, tío. ¿Y qué hago ahora? ¿Me pego un tiro? ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¿Eh? ¿Estás loco? Si me entregas a seis de tus hombres, te recompensaré sobradamente. A seis de mis hombres. Pues, macho, no sé dónde los voy a sacar, sinceramente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Madre mía, chaval, pero... ¿Hola? ¿Alguien me puede decir en qué estoy fallando? Sí, me... Los objetivos han cambiado. Sí, bueno, me habrán dado un objetivo secundario. Entiendo. A ver si entrega seis... Seis aldeanos a las amazonas escritas a cambio de su ayuda. A ver, yo no es que no quiera tu ayuda, ¿vale? Eso lo tienes que entender. Lo único que necesito es madera. Tío, tiene que haber... Naiso, me falta Naiso. ¿Dónde está Naiso? Tiene que haber un Naiso por ahí. Naiso. ¿Dónde estás? Tiene que estar en esta esquina. Vale, pues ya te... Ahora que ya te he encontrado, Naiso... O sea, Naiso... Eh... Cestitas. ¿Vo...? Voy a buscar a esos. Ostras, chaval, cuánta piedra. Esto a mí me pone... ¿Aquí habrá alguien aún? ¿Antes me han atacado? No, ya no. Ahora ya no hay nadie. Ya no existen. Y podro, y podro, y podro, y... ¡Ay! Dime, y podro, y... Lo único que ha valido ha sido perder tantos... Para cargarme aquí un castillo y que en esta ciudad se vaya a tomar viento. Pero realmente he parado poco más. Mira, aquí están los azules, ¿ves? Adrianópolis. No sé, luego... Voy a mandar un caballo también aquí arriba. ¿Por qué estáis parados tú? Ven aquí. A ver si aquí arriba hay otra ciudad y no la he visto. Me falta Tesalónica, que no ha acabado toda... A ver si Tesalónica me tenía que dar algo. No, no. Solamente me han dado aldeanos. Bueno, no sé. Estamos muy tontos, tío. En serio. Querís venir y dejarlo hacer el tonto. Vale, por aquí... Menudo mapa, macho. Más extraño, tío. Están los azules aquí, vamos, me imagino. Pues nada, me tendré que montar la base lo más cerca de ellos posible. Para no tener que estar mandando... Hola. Aquí hay agua. Y yo juraría que había visto por aquí aldeanos. Hola. Sí, yo vi aldeanos por aquí como... Como si estuvieran ahí protegiéndose. Pues esto ya me he cargado dos aquí ahora mismo. Me imagino que ya solo les quedan los... Oye, en serio, no hay nada, tío. Mira. Mira. No, no, vente para acá. Que estos son... Son como... Son... Naiso. Vale, son los verdes. Vámonos arriba. Ok, veniros aquí. Y tú también. No sé si voy a poder hacer algo realmente, pero... Lo voy a intentar. Estos que se queden aquí mientras... Y ya está. Bueno, me he cargado dos ciudades. La Tesalónica... Supongo que debería cargarme los puertos para que se vaya a tomar viento. Pero en principio no me va a molestar la Tesalónica. ¿Vas a ir por ahí? No sé si me... Uf, chaval, cuántos muertos, ¿no? Me interesa que me ayuden los estitas, tío. Pero claro, no tengo aldeanos. Vamos, por favor. Vamos. ¿Vas a meterte por ahí de dentro? Ah, vale. Sí, el lazo tiene que estar aquí. Al otro lado del foso está el fuerte romano. Debemos evitarlo hasta que estemos preparados. Sí, bueno, no te preocupes. No te preocupes. Mira, esta zona, si me cargo a los de Naiso, esta zona me puede venir muy bien para montarme aquí... Mi ciudad. Mi ciudad no, perdón. Mi zona militar, vaya, por decirlo de alguna manera. Si me cargo a estos, claro. Y eso ahora viene lo gracioso. La ciudad de Naiso produce la mejor madera de la región. ¿Ves? Apoderemos de la que podamos. ¿Eso qué significa? Aquí viene este. Pero me he quedado solo con un soldado, tío. Qué lastimica. De aquí hay que acabe con eso. Voy a cargarme a aldeanos mientras. Como solo me tiene que dar madera... Jolín, ¿no hay nadie? Ah, sí, está aquí. Ah, lo que tiene son un montón de soldados de leñadores, sí. No sé si tienen base. Yo creo que no tienen base. Y lo que me tengo que cargar es lo de la... No, es verdad. Solo me tengo que cargar lo de la leña, eh. Por lo que veo. Buah, pues qué pena, tío. Me he cargado a todos los aldeanos, pobres. No tenían nada que ver. Pues nada, me cargo esto. A ver si con estas cosas me dan... Leña. Y si eso, pues empezaré aquí. Me voy a hacer aquí la base. Con todo este oro aquí me puede venir bastante bien. Sí. Me la hago por aquí. Cojo leña y tal. A ver. Estoy mirando bien el mapa. Bueno, aquí también hay... Ostras, aquí también hay una buena esa de oro, eh. Aquí me podría venir mejor la base, yo creo. Sí. Yo creo que sí. Voy a llevarme... A los aldeanos de aquí. Carabos esto, va. Eso. O a lo mejor es el mercado comercial. El taller comercial, lo que debería... Ah, no sé, tío. Voy a intentar cargarmelo todo, ya está. O sea, es pesado. Ah, con paciencia no queda otra. La verdad es que la partida en sí no tiene... Mucho más. Las misiones no son muy complicadas. En el sentido de historia y al hacer esto, al aquello, no sé. No son tan complicadas realmente. ¿He visto a alguien por aquí? Ah, no. Venga, que ya queda menos. Y luego ya, pues eso. Crecer... Este es un... Un no tesalónica. Ah, por venir. Por meterte en medio. Es que no entiendo por qué... Por qué estabas por ahí, la verdad. Fuera. Vamos a bajar. Voy a cargarme... Este. Tenía que haber guardado... Ah, esto es uno de estos, tío. Pero la tontería de querer cargarme el castillo este... Pensando que me iban a dar algo. Yo no sé. No me he dado cuenta, ¿vale? A lo mejor me equivoco. Luego lo revisaré. Pero cuando me he cargado el castillo... Yo no sé si me han dado los 200 de piedra. A lo mejor sí me los han dado, ¿no? Y no me he dado cuenta. Como estoy en duda, pues no... Mira, qué bien, tío. Pues me haré aquí la base. Me voy a hacer aquí el castillo. La casa. La base principal. Vaya. ¡Eh! ¡Eh! Tú eres verde. Es verde, sí. Bueno, me haré aquí la base. Así cojo el leña y a la vez pues cojo el oro. Me la haré aquí en este lado. Ahí justamente, en este hueco. ¿Cómo va esto? Vale, a este le queda poquito ya también. Así ya verás tú. Como luego me tenga que cargar el... Esto va a ser una risa. Y de piedra, pues por lo que he podido ver en el mapa, solo hay piedra aquí. Así que me iré a buscar la piedra allí. ¿Podría hacerme los aldeanos? Bueno, en cuanto a eso me hago aldeanos rápido. A ver. Sí, me haré aldeanos rápido y me le mando seis lo más rápido posible aquí. A ver qué me ofrecen los estitas. Perdón. Espero que no haya más cosas de estas, tío. De leñadores. No, ¿no? Y la única que ha quedado. Si ha ido por ahí, vete a saber dónde me monta esa algo. Capas era. Venga, chicos. Con paciencia, no me queda otra cosa. No me queda otra ahora mismo. Que esperar pacientemente y cargármelo todo de una manera fácil. La verdad. Bueno. Venga, chicos. Vamos. Ánimo. Vamos. Venga, que ya queda poco. Todo por no haber guardado a los tarcanos, eh. Es que también yo. Ya. Por favor, dime que no me tengo que cargar esto. Nos hemos apoderado de toda la madera de Naizo. Ya. Muy bien. Pues vamos a hacernos nuestra base aquí. Mira. La voy a meter. Ahí le eché. Ahí le eché. Vale. Eso no lo carguéis porque no merece la pena. Bueno, si quiero quitarme a Naizo de en medio, a lo mejor... No, si solo queda un aldeano muerto por ahí. Una aldeana sola. A una mala se puede juntar con alguno de... No, porque estas dos ciudades... Estoy inventándome una historia ya para la pobre aldeana de Naizo. Vale. Estos se quedan aquí. Nada. Y lo que te digo. Ahora, sacar aldeanos a muerte. Coger oro. Coger comida. Voy a cargarme las huertas estas. Ya se me las quito de medio para que tenga hueco yo. Y... Ya está. Luego me mandaré a aldeanos aquí a por piedra para poder sacar más tarcanos. Y ya está. La partida en sí no tiene mucho más. Tiene mucho más. Vale, estoy a casista. Ahora me haré huertas. Y a aldeanos. Ya lo he hecho. Muy bien. Como ya tenemos una base. Debemos entrenar a muchos jinetes para resistir al ataque de los romanos. ¿Cómo que resistiré al ataque de los romanos? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y por hoy. Me vengo ya directamente aquí. El ataque de los romanos. ¿Cómo es eso? Forma un ejército y derrota a los romanos arrasando su centro urbano. Punto. O sea, no tengo que esperar el ataque de nadie. Tengo que ser yo el que ataca. Vale. No creo que tenga problema. Lo único, pues eso. Que es lento. Porque no queda otra que ir. Pues eso. Poco a poco. Poco a poco. Y... Y construyendo la ciudad. Y mi base. ¡Manda! ¡Mira que viene por aquí! Lo siento. No quería, pero por si acaso. Como no sé si eres amiga o enemiga o qué es lo que eres... Me voy a hacer una huerta ya. Me voy a hacer dos huertas. Hay que salir dos aldeanos más. Perfecto. No hay una fuente más de comida por ahí, ¿no? Bueno, ahora mismo. Creo que no. ¿Qué medio? Es que es como si hubiera algo, tío. O es que, claro. O es todo bosque. Puede ser que sea todo bosque. Pero no sé. Pero hay demasiado bosque ahí. Vale. Esto es cogiendo piedra por aquí. A ver si consigo llegar a 600. Me monto un castillito. Y me voy sacando tarcanitos. ¡Tarcanitos! Tú no me cotilles mucho. Oye, me daré un par de flechazos. Y me quedaré más ancho que a largo. Vale. Me da para otro aldeano. Arte. ¿Se acerró? ¿Puedes cogerme ese árbol? Es que me estorba para montarme mi huerta. Lo siento. ¿No tengo aliados? No, tío. Ah, los escitas. Claro, es que aún no... Ah, vale, vale, vale. No, pensaba que tenía en mercado y les voy mandando mi carretilla. Espero que la tarcana esa me... Uy, la tarcana, perdona. La tarcita esa me... Me espere. Aquí yo creo que quepo, ¿no? Ahora, en cuanto termine con ese árbol, pues ya puedo montarme otra huerta ahí. Más o menos. Venga, otro aldeano. No sé si hay otro camino, la verdad, estoy en duda, pero bueno. El mapa en sí no es muy grande, como veis. No ha sido tan grande. Si lo peor ha sido perder los tarcanos que he perdido. O sea, no es otra cosa. Realmente el mapa en sí es sencillo. Otro aldeano. Venga, a poner ese árbol. Queda poquita madera ya, pero bueno. Necesito quitarlo de en medio para montar otra huerta ahí. Que podría hacerme una segunda línea de huertas aquí, pero bueno. O bueno, mira, puedo hacer un molino en este lado. Ahora me hago un molino aquí en este lado y así aprovechamos y puedo montarme más huertas por aquí. Justo. Ahí. No, te he dicho aquí. Yo lo que no entiendo es por qué tú decides irte allí. ¿Qué problema hay con ese? Venga, ahora sí. Estas son las cosas que a mí me da un poco de pena que tengáis que estar viendo, ¿no? No sé cómo avanzo, cómo voy. Y no sé, me da un poco de pena, ¿no? Porque yo qué sé. Todas estas cosas son tan obvias. O al menos para mí. Vale, muy bien. Aquí me cabe una. Y aquí otra. Todo muy cuadriculado. Si vienes para acá, te voy a dar. Te he dicho que aquí. ¿Qué manía tienes de otro lado? Ah, vale, que esta es otra. Perdón. Perdón. Ha sido culpa mía. Muy bien. Oh, qué bonito que me ha quedado. Oh, mira. Otra vez. Venga. Vuelve a intentarlo, va. Y al final te vas... ¿Te ves? Al final pues te atacan. Es que, tío, pasa lo que pasa, macho. Esos unos pesados. Otro aldeano. Ahora. Le dejo ya unas cuantas preparadas. Este árbol también me molesta ahora. Son esas cosas que tiene. Coge esa leña, anda, porfa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, voy a empezar. Voy a sacar ese y al siguiente lo quiero... Voy a empezar aquí a juntar a seis. Juntaré a seis y los mandaré directamente. Vale, tú vente aquí. Venga. Tú también. Y tú hazme una huerta. ¿Otro? Oh, macho. No es insuficiente que es que os gusta morir, eh. De verdad, macho. Ya, relax. Vamos a dejarlo en defensivo, que se me escapan. Muy bien. Otro más. Lo bueno es que tengo setenta y cinco. Porque es lo máximo, ¿no? Me imagino. Pero no tengo ni una casa hecha. Ni una. Venga, otro más. Vale, mientras tanto, el oro sube poco a poco. Los tarcanos no recuerdo lo que piden. Si es... Yo creo que es comida y oro. Así que necesitaré una importante producción de comida y oro. Por lo que necesitaré madera para... Ay, marera iba a decir. Marera. Necesitaré marera. Tres. Venga. Vamos a por el cuarto, quinto y sexto. Vale, ya tengo todos. Los demás ya serán para estar más tranquilo aquí. Ok, cuatrocientos cincuenta de piedra. Me quedan ciento cincuenta y algo. Ciento sesenta, ciento setenta para hacerme mi primer castillo. Lo voy a hacer aquí en este lado. Total, no tiene pinta de que los azules vengan a atacarme a primera vista. Tiene muchos puntos debido a la construcción. Claro, porque tiene mucho... Seguramente te dan a su muralla y todo el tema de siempre. Pero bueno. Otra vez, venga. Qué pesado eres, macho. Encima vas mal herido, eh. Has hecho el mismo recorrido que ha hecho el otro antes. Sí, me... Vamos a mandar al suicidio a nuestros amigos. Venga, vamos a mandar aquí dos aldeanos también. ¡No! Vale, acabo de hablar, eh. Acabo de decir que no me atacaban, eh. Me parece muy fuerte, tío. Pero va a ser que sí, eh. No, no me voy a meterlos ahí. Yo estoy tranquilo. En plan, no, no van a venir. Muy bien. Ahí he cometido un fallo. He cometido un fallo porque no me he dado cuenta que me estaban disparando estos. No quiero perder a los aldeanos. Qué bobos estoy, eh. En serio, yo estoy tranquilo. Es que soy, de verdad, soy de lo que me llevas. Buah, esa catapulta me destroza, tío. Vamos a tomar bien, toquí, caballos. Esta está mal herida. Vale, vamos a por esta ahora. Vale, y con este me cargo a este. Nada, tío. Nada que no se pueda resolver. Venga, a volver. Gracias por tu regalo. Tu recompensa te espera en un claro al norte. En un claro al norte. Aquí. ¿En serio? Tío, ¿en serio? ¿No ha podido? Urgacho. Ya. Gracias. Venga, chicos. Vamos. Sin problema, eh. Ha sido un poquito en plan... Hola, no me lo espero. No me lo esperaba, pero bueno. No ha habido problema. Formo un ejército y derrota a los... De antes. En un claro al norte. ¿Pero por dónde entro, tío? Ah, por aquí a lo mejor. No me lo he dado ni idea, macho. Venga, va. Oye, por cierto, piedra ya puedo... Sí, muy. Voy a llevar a uno de aquí. Sí, me... Me lo voy a montar aquí, en el castillo. Bueno, voy a entrar el primero a la aldea, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Cuál es mi recompensa? Oye... ¡Guau! Vale. Bueno. Esto me puede venir muy bien. Una jaurilla de lobos. Y luego todos estos que puedo estrellarlos directamente. Pues mira, estos los voy a dejar ahí. Vale, vente para acá. Voy a dejar a ese grupo ahí. Y este grupo me puede venir bien para cargarme la puerta sin tener que estar... La puerta de la... De la... De la... Esa. Vale. Voy a ahorrar un poquito. Vamos a montar... Una vuelta más. Muy bien. Vale. Está bastante bien. Bueno, no me esperaba el ataque ese que me han hecho, pero... Pero bueno, nada que no se pueda repeler. Ya tengo a este aquí. Vale. ¡Ah! ¡Qué lástima! Vale. Me hago mi castillo. Ahora, voy a ir haciendo a estos más fuertes también. Voy a construir... Voy a construir... Esto. La herrería... Para mejorar más a los caballos. A los jinetes. ¡A los jinetes! Me han destrozado esto, pero bueno. Muy bien. Aquí puedo montarme otra huertecita. ¡Timo! ¡Vamos! Muy bien. Y aquí otra, y aquí otra. Me he hecho esto bastante cuadriculado. Me mola. ¿Cómo ha quedado? Vale. Otro caballito. Vamos a hacernos un par de caballitos más. Ok. Esto, ¿ves? Puedo mejorar esto. 250 de... Vale. Así necesito mucha comida ahora mismo. Me voy a hacer una ahí. Y luego me haré otro aquí. Vale. Se continúa. Ya le queda poquito. Me mola, me mola esto. Y qué gracia, porque el estita tiene aquí su... Claro, esto no es enemigo. Hola. Ah, pues son unos cuantos, eh. Cogiendo madera. Y esto se renovará, no creo, ¿no? Me hubiera molado, la verdad. Vale. Creo que ya puedo aprender algo de esto. Tengo que hacer una aldea nomás para pillar madera. Ok. Ahora ya... Bueno, me imagino que me dejará hacer Tarkanos, claro. Trebuchet no creo, porque estoy en los castillos. Pero bueno, me haré los suficientes como para entrarle... Entrarle... Entrarle rápido. A lo mejor debería mandar un caballo para inspeccionar un poco la zona. A ver. Vamos a hacer esto. Así. No creo que pueda explorar tanto, pero bueno. Por lo menos para ver un poco todo eso. Ok. Y ves, este castillo ya... Con las flechas me va a hacer... Me va a venir muy bien. Vale, Tarkanos. 60 de alimento y 60 de oro. Vale. Vale, tenemos uno. Hola, Azul. Vale, vamos a hacer esto. Relax. Se hacen bastante rápidos, eh. Vale, así ya lleva por allí. Uy, mira dónde está la puerta ya. Es, pero claro, si mando directamente a estos... Me cargo esa puerta... Es que me podría cargar hasta las atalayas. Creo que con... Juraría que eran cuatro... Cuatro o cinco me cargaba la puerta. Pues no voy a esperar mucho, eh. Mira. ¿Quién viene por aquí? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No pasa nada. Deja que pase eso. Primero. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, mis... Estos son bastante más... Nada. Nada. Easy. Easy. Eh... ¿Qué quería hacer? Quería hacer lo del mínimo, fíjate. Elimina el mínimo. ¿Ves? Le llamo el mínimo, pero... No sé, pero siempre... No es eso. Es esto. Para evitar que me atacaran. Pero realmente no va a hacer falta tampoco, tío. Que va, no va a hacer falta para nada. No, yo creo que nada de esto me va a hacer falta. Vale, vamos a hacer esto rápido. Mira. Vente por aquí, aldeano. Venga, vamos a hacer una huerta más. ¡Uy, qué lástima! No cabe. Vale. ¡Ay! Vale. Yo es que estaba pensando... Cuando me he puesto a hacer la universidad estaba pensando en hacerme a un... A un mago. Para curar, pero bueno. Vamos a hacer un castillo ahí. Voy a adelantar a todas las tropas hasta aquí. Vamos a adelantarlas a todas. A ver. Muy bien. Fíjate que es que apenas he construido nada, pero no sé. No quiero... Creo que no hace falta alargar tanto la partida, ¿eh? Me parece que voy a poder. Voy a poder con todo. ¡Eh, eh, eh! No, 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 no. ¿Qué? No. Ah, vale. Pero este parece lila, ¿no? Parece como de Tesalónica. Yo creo que voy a poder. ¡Qué gusto! Así, vamos a hacer una mezcla un poco de todos. Mira, ves. Eso es lo que me faltaba, tío. Me faltaba ahora, ¿eh? Vale. Estos tres están a tope ahí, así que no hay problema. A ver. Eh... 220 y 120. Venga, chicos, dame un poquito más de oro. Venga, un poquito más. Vamos. Solo quiero dos. Uno. ¡No! ¡No ataques! ¡Sí! ¡Ataque! No, eso justamente no. ¡Ataque lo vil! ¡Ataque lo vil! ¡Ira, ira, 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 ira! Chaval, vaya ataque lo vil. Mi Jauriana no está loca, tío. Están locos, tío. Estos lobos. Vale, ahora sí. Ahora ya puedo. Me he distraído y fíjate. Justo como para... Vale, voy ya, ¿eh? Va, terminame de hacer esto Termíname de hacer esto y voy ya Voy a atacar con cuatro Tres, cuatro Con estos cuatro Espero que las atarayas no me las rompan Vamos ya Les dispararán Pero no debería tener mucho problema Ahora lo que sé que van a venir Nada más que termine esto Van a ser atacarme Porque... Hola Perdón, no te dejo pasar Venga, tío Me imagino que van a venir a atacar Porque les estoy atacando ya a su esto ¿Por dónde has salido? No, por favor Que no te dejo pasar Es la barrera de... ¿Ves lo que te he dicho? ¿Ves a lo que me refería? Con tres, ¿eh? Oh, mira el castillo Pues esas atalayas van a caer por ahí Van a cargarme las atalayas Y el castillo No sé dónde tendrán la base Estos, pero... Debería mandarlos a todos En plan a lo loco Para evitar Que te vean Que me vean Vamos a meterlos a todos A sacudir Cuantos caballos Menudo pegote he hecho aquí, macho ¿No es que se haría da? Me he de haber hecho... Arqueroso Madre mía, pero que pasada de armas de ese día Un salto el castillo Aguanta Vale, uno lo ha matado A otro lo ha matado Y se han ensayado tres Vamos a lanzar A descarganos contra el castillo No, a todo el mundo Contra el castillo directamente Ya he visto el centro urbano Está aquí seguro O sea, no lo he visto Pero está ahí seguro Nada, recargo de este castillo Y esto cae ya Es fácil Vale, vamos a mandar desde allí también Por si acaso De estos Vale, vamos a estar bien Venga, cargados a los caballos Hombre, no dejes que... Jolín, que pesados, tío Estáis tontos Os habéis dejado matar O sea, os habéis dejado matar Mira, el centro urbano Es que está demasiado cerca Y me pueden matar entre los dos demasiado Pero bueno, ahora mando... A ver, al centro urbano Vámonos Jolín, es que están todos Están todo mal, tío No son tan detalles A ver, esos tarcanos Aquí Es que los tarcanos Son los que yo quiero que rompan esto El resto, tío Están todos quietos Hay que estar en la base Venga, que le queda poco Cuidado, que vienen muchos Jolín Ánimo, chicos Lo estoy haciendo de una manera Entre comillas Apresurada, eh Porque ya no le puede quedar mucho más Los unos han saqueado el fuerte Sí Temo por el futuro del imperio No temas, hombre Estamos aquí para ayudarte No te preocupes ¿Y ahora qué? Perfecto Pues nada, chicos Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!